Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Y en deporte, el COVID-19 no ha impedido a los deportistas seguir sus entrenamientos desde sus casitas. La disciplina es la regla fundamental de los buenos deportistas, y es el caso de los participantes del primer campeonato nacional de Kung Fu. Escuchen la experiencia de estos deportistas en confinamiento desde Barcelona. Hola, me llamo Isabel y soy alumna del Maestro Abdel, fundador de la Escuela Kung Fu Cinco Dragones. Por motivo del COVID-19, me entreno en casa. Yo me quedo en casa, vosotros también. Hola, me llamo Chaima y vivo en Barcelona. Por motivos del coronavirus, entreno en mi casa, para cuidar de mí y de mi familia. Hola, me llamo Zafa. Por el coronavirus, entreno en mi casa. Hola, me llamo Basma. Vivo en Barcelona y por el coronavirus, entreno en casa. Hola, me llamo Yavid. Tengo 11 años y vivo en Barcelona. Entreno en la Escuela Kung Fu Cinco Dragones, fundada por el gran maestro Abdel. Por el problema del COVID-19, me veo obligado a entrenar y estudiar en casa. Y tú. Hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!